oración para pedir ayuda a dios en momentos difíciles en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén amado señor quédate en mi corazón con una unión tan íntima a la verdad y a la entrega diaria hacia mis hermanos que pueda servirles con agrado y pasión como quiera que sea tu voluntad que mis acciones sean fieles a mi esencia de integridad y que quienes entren en contacto conmigo puedan sentir en mí tu presencia para gloria tuya hermoso padre estoy dispuesto a recibir tu ayuda para librarme de los defectos de mi carácter de los cuales ahora me doy cuenta son un obstáculo en el camino de mi salvación ayúdame a ser una persona honesta conmigo misma y actuar con serenidad y con justicia en todas las decisiones que tome en mi vida que mis pensamientos guarden coherencia con mi sentir y que tú estés en medio de ellos ayúdame a irradiar la luz que proviene de tu santo espíritu aléjame de la corrupción de la envidia de la rivalidad del rencor del egoísmo y de la ira señor en estos momentos de angustia quiero que seas tú el que actúe en mi vida y soluciones de estos problemas que no he podido resolver señor escucha mi oración porque en mis fuerzas no está poder resolver mis conflictos en cambio cuando eres tú el que actúa en mi vida todo sale mucho mejor todo esto te lo pido en el nombre poderoso de cristo jesús amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga